Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel Fácil. En este caso voy a terminar, por así decir, los libros de pendientes, porque en el tutorial anterior, si os fijasteis, ponía libros de pendientes 1 y era una manera de actualizar un libro según metíamos datos en otro. Bueno, pues los libros de pendientes propiamente dichos, por decirlo de una definición más ortodoxa, es lo que vamos a ver hoy. Digamos que aquello del otro día son libros enlazados, también son dependientes, pero lo que se entiende o la mayoría de la gente entiende por libros de pendientes es un libro en el cual solo hay fórmulas y no hay ningún dato que depende de los datos que se introducen en otro libro. ¿Para qué puede servir esto? Pues por ejemplo, si yo lo único que tengo que hacer es recoger una serie de datos, por ejemplo, de promedios, en este caso que vemos aquí, que se han metido una serie de datos, que estos solo son datos aquí, no hay fórmulas, de alguien que llega a un seguimiento, pues en este caso de estos materiales sometidos a estas temperaturas, y yo lo que tengo que hacer es ver un promedio y digamos, por ejemplo, un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, yo lo que puedo tener es un libro en el que solo tenga las fórmulas y coger los datos de este otro. Así, nadie me estropea mis fórmulas y yo cojo los datos de un libro que no tiene por qué estar en mi ordenador, probablemente esté en un servidor, y yo lo único que hago es recopilar esos datos. Eso es lo que son, propiamente dicho, libros de pendientes, lo que se entiende así en una definición más ortodoxa de lo que son libros de pendientes. Vamos a hacer como la otra vez, vamos a ir aquí a Vista, aquí en la sección Ventana, voy a poner Ver en paralelo, y voy a desactivar la vista sincronizada, así puedo mover los libros unos independientes de los otros. Bien, pues aquí tengo una hoja que sería un libro dependiente, este de aquí de abajo, sería el de pendiente, porque como veis, no tiene ningún dato, solo va a tener aquí fórmulas que van a ser resultado de operar con los datos de este otro libro de aquí arriba. Este libro que, como decía, no tiene por qué estar ni en el mismo ordenador, puede estar en otro. Entonces hay una persona que mete datos aquí y yo cojo aquí. Bueno, pues me fijo en lo que estamos queriendo sacar y en esta sección vemos que dice promedios de control de resistencia de materiales según temperaturas, promedios a temperaturas altas del material 1, del material 2, del material 3, a temperaturas medias y a temperaturas bajas. Pues simplemente hago clic aquí, me vengo a la cinta de fórmulas y busco la fórmula promedio, porque lo que quiero es un promedio, pues puedo hacerlo, una de las maneras es pinchar aquí y aquí donde dice escriba lo que quiere, pues voy a poner promedio, por ejemplo, le digo ir y ya me saca aquí las funciones promedio. Lo doy a aceptar y donde me pide qué número es el que quiero, sé que tengo que venir aquí, hago clic en esta hoja para posicionarme y ahora clic aquí y me bajo hasta donde están las temperaturas altas del material 1 y doy a aceptar. Y veo que aquí me ha traído, pues justo el promedio de este rango, de este rango de aquí, es así, de simple promedio, que es la función que tengo aquí, de esta serie de datos. Lo mismo con el material 2 y lo mismo con el material 3. Pues si vengo aquí, funciones, me sale usada recientemente y entonces tengo aquí ya la función promedio. Voy a aceptar y qué es lo que voy a meter, pues el material 2 a temperaturas altas. Luego me vengo a este libro, un clic para venir, pincho y arrastro hasta esta celda, que es el rango de promedio a temperaturas altas del material 2. Lo mismo, me vengo aquí, bueno, perdón, antes me vengo aquí, hago clic en lo que es el material 3 y vuelvo a sacar la función promedio, que ya la tengo ahí, aceptar, y cojo este material hasta abajo. Y doy a aceptar. Y bueno, pues así haríamos en todos, todos los promedios. O sea, es la misma función, pero ahora mismo buscando las temperaturas medias. Las temperaturas medias están aquí. Voy a hacer este, el del material 1, y ahora después, para que no se alargue, pues pararé el vídeo y lo haré en los otros dos, porque esto ya es todo igual. Bien, como sigue siendo promedio, vengo aquí, coge las funciones usadas recientemente, aceptar, y ahora me vengo aquí a las temperaturas medias del material 1. Hago clic aquí, para venir a este libro, pincho y arrastro hasta este rango, que son las temperaturas medias. Doy a aceptar, y aquí tengo las temperaturas medias del material 1, el promedio de las temperaturas medias del material 1. Y bueno, ya he rellenado todas las demás con el vídeo parado, porque, bueno, esto es todo lo mismo, entonces son ganas de perder el tiempo en el tutorial. He hecho lo mismo, si os fijáis, en todas las fórmulas son igual. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otra función que es los máximos. Lo que pasa es que en esta disposición de ventanas, que me da por defecto Excel, este tipo de hoja que es así tan vertical, no la veo bien, porque hay un espacio aquí estrecho. Así que voy a quitar las ventanas en paralelo, y lo que voy a hacer es, en lugar de hacer esto, es hacerlo manual. Fijaos que, como siempre está maximizada, si yo me vengo aquí arriba, y doy al botón de restaurar, la ventana se me va a colocar así, ocupando la mayor parte de la ventana interna de Excel. Si yo ahora cojo desde aquí, pincho y hago así, tengo una ventana que me ocupa todo, pero más cómoda. Y aquí tengo la otra ventana. Si ahora yo lo hago lo mismo desde este lado, pincho y hago así, concretamente, ahora tengo las dos ventanas en paralelo, pero en paralelo vertical, que en este caso me es mucho más útil y más cómodo. Por lo tanto, lo voy a hacer así. Ahora, hemos dicho que si yo hago clic aquí, y lo que quiero es el máximo de las temperaturas altas del material 1, o sea, sería otra vez este rango, material 1 a temperaturas altas, desde aquí, la función que tengo que usar, pues será la función max. Max, me vengo aquí a fórmulas, voy a mostrar fórmulas y, bueno, mirad que eso ya la tengo aquí, pero vamos, si no la tengo, pulso max, le doy a ir, y me sale aquí la función max, que dice que coge el máximo de una lista de valores. Doy a aceptar, y ahora mismo, aquí, vengo primero al libro, mirad que es mucho más cómodo así que de la otra manera, pincho y arrastro, y ya tengo ahí el valor máximo de esta lista de datos, que es el 690 concretamente, y este de aquí. Y lo mismo con todas las demás. Voy a hacer esta en el material 2, con lo cual, cojo fdx, max, y me vengo a esta hoja, material 2, a altas temperaturas, aceptar, y este lo mismo. Esto es todo igual. Bueno, lo primero, la función, función, max, aceptar, me vengo aquí, y máximo a altas temperaturas. Ya tendría los tres. Con las medias, pues lo mismo. Si cojo, como siempre me queda aquí, la he usado recientemente, máximo, aceptar, me vengo a este libro, ahora cuidado que son las medias, me bajo, medias del material 1, temperaturas medias, pincho y arrastro, y aceptar, y ahí lo tengo. Bueno, esto es todo igual, así que voy a parar el vídeo, antes de seguir, con la última. Bueno, ya he terminado. Como veis, he completado también, estas de aquí, de los mínimos, porque realmente esto no tiene ninguna dificultad, es todo lo mismo. Igual que hemos hecho todas estas, hacemos estas, la única diferencia, es que la función que hemos utilizado es min, en vez de max o promedio, es min. Mirad aquí la barra de fórmula, pero todo es igual. Hemos hecho lo mismo, clic aquí, funciones, venir aquí a esta hoja, pinchar y arrastrar, etcétera, etcétera. Y así tenemos un libro dependiente de otro, que están incluso en unidades distintas, y aquí tengo mis fórmulas, un libro que está en mi disco, y que solamente voy a abrir yo, y aquí están los datos que mete otra persona, y entonces, de esta manera, no corre peligro mi libro, y no tengo que protegerlo ni nada. ¿Cómo puedo yo guardar, por ejemplo, este diseño? Es una cosa que voy a enseñaros ahora, nueva, es práctico, si yo tengo esto así diseñado, y cierro y guardo los libros, y alguna vez quiero volver a comprobar que estén bien las fórmulas, las conexiones, puedo guardar el estado este en el que está. ¿Cómo? De esta manera tan simple. Me voy a venir, vista, y aquí hay una opción que dice, guardar espacio de trabajo. Si yo doy aquí, me va a preguntar, un nombre que yo le quiera dar, yo le voy a dar este nombre, que tengo aquí prefijado, que le voy a llamar, paralelo en vertical, yo la tenía hecho, en fin, le dais un nombre, y veis que le va a dar extensión XLW, le doy a guardar, como yo ya la tengo hecha, me dice que si la quiero reemplazar, le digo que sí. Y ahora me va a preguntar siempre si quiero guardar, los cambios hechos en los libros que están abiertos. Le digo guardar, y ya está. Este que es el único que ha variado, es el que me pregunta, si quiero guardar los cambios. Este no ha variado, pues por eso no pregunta nada. Si yo ahora cierro todo esto, por ejemplo, cerrase este libro, y cerrase también este libro, si yo ahora me vengo aquí, a abrir lo que se llama, el libro dependiente, que es el único, me pregunta si quiero, actualizar los vínculos, como siempre, porque está, es un libro vinculado. Yo maximizo, y veo que tengo los datos, tal y como los dejé. Pero, ¿cómo puedo recuperar yo, eso que hemos guardado antes, en caso de que yo quisiera, volver a remodelar, por ejemplo, o añadir aquí, algún otro estamento, con alguna otra función? Pues, voy a cerrarlo, y voy a abrir, me voy a ir a archivo, y mirad que aquí ya me ha, colocado, en, en los recientes, me vengo aquí a reciente, y dice, paralelo vertical, XLW, que es, lo que hemos guardado antes. Si yo le doy aquí a abrir, mirad que me abre, exactamente igual, como lo dejé la otra vez. O sea, me ha abierto los dos libros, con lo cual me evito, tener que abrir, uno y después el otro, me abre los dos libros, y me los pone, en el estado en que los dejé. Bueno, en el último estado, en que se han guardado. Y entonces, ahora, yo podría volver, aquí, modificar este, el dependiente, porque este se supone, que yo no lo quiero tocar, porque esto lo toca a otra persona. ¿Vale? Este, meten los datos, pues los que están controlando, aquí esto, con las mediciones, y yo solamente saco, estos resúmenes. En este caso, de todas maneras, si yo tuviera que hacer aquí, alguna, modificación, por ejemplo, meter, otro, otros cálculos, la suma de algo y tal, pues, tendría que meter otra función, y volver a usar esto. Bueno, esto en cuanto, a libros dependientes, que están, en Excel. Pero, ahora, me surge, otra pregunta, voy a, maximizar esto. Y si, los datos, que están en el servidor, el señor que los mete, los mete en una base de datos, Access. ¿Cómo puedo yo, tener algo parecido, a esto? Tengo aquí, una hoja, que me he copiado, la estructura, y entonces, se supone, que yo, no tengo un libro, Excel, no hay ningún libro, Excel, con los datos, pero es una base de datos, Access. Antes de nada, vamos a ver, cómo está, la estructura, de esa base de datos, sé que tengo por aquí, la base de datos, se llama, RM, Temperaturas, Resistencia de Materiales, según Temperaturas, y, es una base de datos, Normal y Corriente, que se llama así, de Materiales, y que tiene tres tablas, una que dice, RM, de Altas, que, tiene aquí, lo mismo, que hemos visto en la otra, pero, en formato Access, o sea, el turno, la fecha, el material 1, y, las mediciones, que han cogido, fijaros que en Access, solamente, puedo tener, una línea de cabeceras, o sea, los nombres de los campos, no es como una tabla Excel, que aquí en medio, tengo primero una, y luego, tengo aquí otros datos, que se supone, que son, de otra, de otras temperaturas, porque tengo aquí una etiqueta, y tal, entonces, las estructuras son distintas, y, además, así vemos otra manera, el que lo hace, pues ha optado, por tener aquí, pues tres tablas distintas, una, que tiene las temperaturas altas, otra, las temperaturas bajas, y otra, las temperaturas medias, pues ya está, ahí esta base de datos, no tiene más, en cualquier caso, a mí, no me importa, lo que hay aquí, solamente los datos, y solamente, saber, que tengo, estas tablas, con esos datos, aunque ahora vamos a ver, que tampoco sería, estrictamente necesario, porque, al abrir, desde Excel, la conexión, o intentar establecer, la conexión, pues, me va a mostrar, la estructura, de la tabla, tengo que ir a la base de datos, abrir, importar tablas, no, no es necesario, lo que pasa, es que, es un poco distinto, pero funciona, más o menos igual, es un poco distinto, porque, siempre, tendré que estar actualizando, mi hoja Excel, lo que hace Excel, es crearse, una tabla intermedia, que la pasa aquí, o a otro libro, que yo quiera, con los datos, que están modificando, entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto? Yo sé que tengo, una base de datos, que se llama, resistencia de materiales, y que está, en la unidad, X, en la que sea, yo me vengo aquí, a la cinta datos, y pincho aquí, en conexiones existentes, me busca, las conexiones existentes, y como no hay ninguna más, examinar, en busca de más, yo pincho aquí, y entonces, ahora me voy a buscar, a donde, se supone que tengo yo, la base de datos, por supuesto, tengo que saber, donde está, el documento, si voy a, para que no me saque, todos, los archivos, habidos y para ver, pues voy a coger, lo que sean, bases de datos, de Access, 2007, o 2010, a CDB, y así me ahorro, sé que esa es, el formato de la base de datos, y ya solamente, me aparecen aquí, estos, archivos, porque si no, me saldrían, todos los archivos, de todos los formatos, como he filtrado, para que solamente, me saque, Access, a partir del 2007, y ya está, bueno, pues se llama, RM, temperaturas, eso es, la base de datos, que ha creado, el que la ha hecho, y le voy a dar, abrir, y entonces, me abre, una ventana, y me dice, que esta base de datos, tiene tres tablas, una que es, R, EM, T altas, o sea, resistencia a materiales, temperaturas altas, temperaturas bajas, y temperaturas medias, si yo cojo, las temperaturas altas, le voy a dar, a aceptar, y me sale, este cuadro de diálogo, preguntándome, como quiero, efectuar la conexión, yo quiero que, que sea, en formato tabla, y, en una hoja de datos, o puedo coger, una hoja existente, o crear una nueva, si yo digo, en una hoja nueva, automáticamente, me va a añadir, una hoja nueva, a este libro, yo le doy a aceptar, y mirad, que me ha creado aquí, una hoja nueva, con una tabla, en formato de tabla, entonces, esto, ya no es otro libro, sino que es, una importación, por así decir, de los datos, que están en esa base de datos, y, si ahora yo vengo aquí, a donde estaban los datos, por ejemplo, y miro en conexiones, veo que me ha añadido, esta conexión, y siempre, que yo abra este libro, va a buscar, para actualizar, de todas maneras, siempre puedo, actualizar a mano, con este botón, o con este, que dice actualizar todo, y ahora, ¿cómo lo haría? Pues igual que antes, exactamente igual, yo tengo aquí, esta hoja, esa es la de antes, esta y esta, y bien, pues ahora, lo haría igual, o, dando nombres, otra vez, aquí, si yo ahora, establezco nombres, por ejemplo, si cojo, y en esta, hoja, yo le voy a cambiar, el nombre, a esta hoja, y voy a poner, T, altas, que sé que son, las temperaturas, altas, si ahora, selecciono, por ejemplo, esto, la fecha, y, y el otro, no lo quiero, y me vengo aquí, a, fórmulas, y digo, crear, desde la selección, me dice, que si es la fila superior, le digo, aceptar, y ya tengo nombres creados, entonces, no tengo que estar, viniendo aquí, a pinchar y arrastrar, esto lo recordamos, si yo me vengo, a la hoja que quiero, voy a meter, mi función, que hemos dicho, promedios, la tengo aquí, promedio, y ahora, en donde voy a meter el rango, como si esto sí que está, en el mismo libro, y puedo usar los nombres, me vengo aquí, a utilizar, en, en la fórmula, y le digo, el material 1, le doy a aceptar, y ya tengo aquí, el resultado, lo mismo, con el material 2, si yo vengo aquí, promedio, está porque está usada, recientemente, y aquí, utilizo el nombre, material 2, aceptar, y aquí haría, pues lo propio, función, promedio, y aquí, utilizaría, material 3, aceptar, pues con lo otro, lo mismo, o uso nombres, o lo hago, de la manera tradicional, me voy a las temperaturas, medias, ahora, tendría que, importar, las otras dos tablas, la base access, para las temperaturas medias, y para las temperaturas, bajas, porque, acordaos que eran, tres, tablas, lo que sí que puedo hacer, es, en las altas, en vez de, hacer eso, antes, coger, y hacer los máximos, porque si yo, me vengo aquí, y en los máximos, de las temperaturas altas, uso la función, max, aceptar, y ahora, bien, momento el nombre, o ya sabéis, clic, en donde están los datos, y material 1, plim, ras, hasta abajo, aunque como tiene un nombre, mirad que él ya, automáticamente, me pone material 1, cuando tengo nombres, en los rangos, aunque seleccione, en vez de poner, la notación, de fila columna, me pone el nombre del rango, bueno, esto es todo igual, así que no voy a ponerme aquí, a meter otra vez, las fórmulas, porque ya sabéis, que además, es una hoja, que ahora tengo yo, en este libro, aunque tenga una conexión, esto no tiene ninguna industria, es, lo que hemos hecho aquí, o usar el nombre, o pinchar y arrastrar, lo que sí que os voy a decir, es como puedo importar, la siguiente tabla, me vengo otra vez, a conexiones existentes, aunque tenga aquí, estas, la verdad es que, me va a buscar, la misma tabla, que tenía antes, así que, le voy a dar a buscar, nuevas, vuelvo a filtrar, por base de datos, de 2007 a 2010, para que no me muestre, todos los archivos del mundo, cojo, la tabla, y ahora sí que me pregunta, cuál de las tablas, quiero enganchar, en este caso, son las medias, y le digo, aceptar, y ahora me pregunta, si lo quiero, en una hoja existente, o en una nueva, le digo que en una nueva, y le doy, aceptar, y ahora aquí tengo, los datos de, las medias, aquí tenía estos, aquí me ha importado, esta otra tabla, fijaros que los datos, son distintos, estos son 500 y pico, si ya ahora aquí, le pongo, t, medias, para distinguir, ya sé, que ahora cuando me venga, y que es en lo que yo quiero meter, los datos de las medias, pues en el caso de los promedios, pues el promedio, en el caso de máximos, max, y en el caso de los mínimos, voy a hacer esta, me vendría aquí, a, fórmulas, voy a buscar, mi función, min, voy a aceptar, y ahora, pues igual que antes, en vez de esto, puedo pinchar aquí o no, eso ya es potestativo vuestro, os venís aquí, a las medias, hemos dicho, y se supone, que eran los mínimos, de las temperaturas, medias, material 1, cojo este, y, y ya tengo aquí, el mínimo, del material 1, de las temperaturas, medias, y así, sucesivamente, iría, con todo, si yo quiero el material 2, es el último que voy a hacer, cojo el mínimo, aceptar, me vengo, a donde tengo aquí, las temperaturas medias, hemos dicho material 2, pincho y arrastro, y doy aceptar, y ya tengo aquí, el, mínimo, de las temperaturas medias, del material 2, todo lo demás es igual, así que, en este caso, como veis, aunque esto, sea, esta misma hoja Excel, esto está enlazado, a la base Access, y si, modificamos algo, en la base Access, esto se verá aquí, reflejado, pues, vamos a verlo, que, esto es cierto, y no estoy engañando, a nadie, vamos a abrir, vamos a abrir Access, era, esto de las temperaturas, y por ejemplo, en las altas, voy a cambiar aquí, voy a poner un 10.000, y pico, para que se vea que cambio algo, aquí voy a poner, otro 10.000, y aquí otro 10.000, y así vemos, que he cambiado algo, como que modifico una tabla, vale, porque esto, va todo enlazado, entonces, grabo, cierro, me vengo a Excel, y, voy a abrir, este, el, libro dependiente, me pregunta, como siempre, que, si actualizo los vínculos, le digo, aceptar, los vínculos de este, porque si os fijáis, en esta tabla, todavía, no ha habido, ninguna modificación, por lo tanto, aquí, en la fórmula, tampoco ha habido, ninguna modificación, pero es que, estas conexiones, cuando lo abro, tengo que venir aquí, a datos, y digo, actualizar todo, y mirad, como ahora, sí, automáticamente, me ha cogido, los tres, las tres modificaciones, que he hecho, así que, aunque no sea, automáticamente, al abrir, le damos a este botón, y ya está, y ahora, por supuesto, pues aquí, me ha variado, como veis, la fórmula, porque ahora he tenido, en cuenta, ese 10.000, que hemos metido, bueno, pues el siguiente, para las temperaturas, bajas, mínimos, sería igual, que estos otros dos, importándolo, como ya lo hemos visto, pues, esto es repetirlo, y lo termináis, así os sirve de ejercicio, y bueno, pues sin otro particular, y de momento, creo que no se me queda nada, en el tintero, y si de todas maneras, viera que se me olvida algo, pues, ya os lo diré, así que, hasta el próximo tutorial, como siempre, me despido de todos vosotros, con un fuerte abrazo, de vuestro amigo, Anaxandrias.